Buenos días, estamos con Alberto. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te está resultando esta ruta de las tapas? Pues la verdad, he empezado hoy porque he estado trabajando todo el fin de semana, pero ya llevo probadas tres tapas y la verdad es que han estado muy buenas las tres. En realidad, de las tres que he probado, la que más me ha gustado es la de la taberna de Irene. Tienen una tapa bastante elaborada y muy rica. ¿Qué tapa tienen en la taberna de Irene? Pues tienen un croissant relleno de langostinos con salsa de bocabante y luego aparte un vasito de salsa de bocabante para mojar dicho croissant. La verdad es que es bastante creativo y muy sabroso. ¿Has repetido algún año o este es el primer año que has probado las tapas? Llevo todos los años. Desde que se creó el primer concurso de tapas de San Fernando de Henares, he estado en todos ellos. ¿A qué valor le darías el premio? A ver, yo ahora mismo no tengo para ser locuaz con el tema. O sea, no podría juzgar los demás bares porque no los he probado. Pero sí es verdad que este me ha gustado bastante. Muy bien, Alberto. Pues muchas gracias y disfrutarlo, ¿eh? Venga, gracias a ti. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos con Juan de Dios y Casimino, clientes habituales del José Saramago. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les está gustando la tapa de hoy, del tercer día consecutivo de la ruta de la tapa? Está muy bien. Hace unos guisados este Manolo muy buenos, ¿eh? Hace unas combinaciones que es divino. Ese primer día que venís aquí, Álvaro, ¿hoy habéis venido el primer día y el segundo? Bueno, normalmente lo de la tapa empezamos ayer porque incluso probamos las tapas antes de ponerlas porque estamos aquí todos los días metidos. Yo soy de la asociación de mosqueteros, estamos aquí todos los días con ellos, pero que ya estamos viendo la aceptación que tiene todos los años y no me extraña que le den los premios que le están dando. La cosa de tapas, este año ha sido excepcional. Y Casimino, ¿vosotros clientes habituales, sí, Juan? ¿Eh? ¿Soy clientes habituales de aquí, de la casa? Sí, todos los días. ¿Y usted es cliente habitual de aquí, de la casa? No salimos de aquí, este rincón es el nuestro. Buenos días, nos llaman las peñas de la esquina. ¿Repetiríais el año que viene otra vez? Sí, sí, claro, por supuesto. Buenos días, estamos con María Rosa, cliente habitual del bar Letys. Buenos días, María Rosa. Hola, buenos días. ¿Es usted cliente de aquí, del bar, habitual? Todos los días. Desde que abrió, hace tres meses, soy cliente a todos los días. ¿Qué le está apareciendo la tapa del segundo día consecutivo de la ruta de las tapas? Pues a mí me gusta, me gusta. ¿Ya ha repitido ayer el primer día? No, ayer, hoy y mañana. Buenos días, estamos con José y Bernardino, clientes habituales del José Saramago en Sanfarná de Henares. Buenos días, ¿qué tal os está apareciendo la tapa? Pues muy bien, muy bien. Aquí ponemos buenas tapas. ¿Es el primer día o ya habéis probado en este fin de semana? Tenimos todos los fines de semana. ¿Habéis repitido algún año más o este es el primer año? Sí. ¿Habéis repitido algún año o ese es el primer año que hacéis la ruta de la tapa? No, estamos ya más años, estamos más años viniendo. ¿Qué le dirían a sus amigos y a su vecino del municipio? Pues nada, que este bar está muy bien, hay muy buenos bares aquí, pero este es estupendo. Por eso venimos, porque está muy bien el bar. ¿Qué tapa estáis probando hoy? Hoy le he puesto orejas. ¿Orejas? ¿Le gusta mucho la oreja? Sí, los tapas. Muy bien. ¿Y esta tarde repetís? Sí, ahora cuando pidamos otro, ponos por otra cosa. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días, estamos con Iván, un cliente habitual de aquí del bar Letys. Buenos días, Iván, ¿qué tal te está pareciendo la tapa? Buenos días, muy buena, la verdad que está bastante buena. La verdad que está muy buena. Es una tapa de 9 y medio, casi 10, por no decirte. ¿Sueles ser un cliente habitual de aquí del bar? Yo sí, todos los fines de semana estoy aquí, en el Letys. ¿Ya aprobó ayer la tapa del primer día consecutivo de aquí de la ruta? Sí, ayer por la tarde estuve aquí, ya la canté y como me ha gustado he venido a repetir. He llamado a todos mis amiguetes para que vinieran y nada, invito a todo el mundo de San Fernando para que pruebe la tapa. O sea que en un día hoy lluvioso, pero al final ha salido el sol, ¿qué le dirías a sus vecinos? Nada, nada, que vengan, que se animen y a tomar la tapa. El cielo se va a abrir y a comerse la tapa del Letys, que está súper rica. Muy bien, Iván, y al clorcito de Olvarez, ¿no? Que merece la pena hoy. Sí, sí, la verdad que sí, hay que salir, hay que estar con la familia y dar una vueltecita. Todos nos merecemos salir y tomarnos una tapita de vez en cuando, ¿no? Muy bien, Iván, pues muchas gracias. Nada, gracias a ti.